de universidades, todo lo que tiene que ver con la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, adecuar los reglamentos a la revisión que hagamos de la ley de universidades, dándole prioridad, por supuesto, al reglamento electoral para poner las universidades al diatono con la elección de los representantes estudiantiles en aquellas universidades donde no se haya hecho, representantes profesorales ante los consejos de escuelas y de facultad, elecciones de decano, elecciones de rectores, etc. Evidentemente nos sentimos muy complacidos porque esa reunión fue el martes pasado y el día miércoles prácticamente, o el día jueves, en la reunión de la Asamblea Nacional se tocó el tema universitario, se designó una comisión especial que preside el vicepresidente de la Asamblea Nacional y la reunión la tenemos mañana los rectores a las 10 de la mañana con esta comisión especial para empezar a discutir la problemática presupuestaria que por demás es muy grato ir a una reunión de la Asamblea no en carácter de imputado, sino en carácter de presentador de la problemática de la universidad y tener la seguridad que nos van a oír y que al oírnos podemos hacer mucho por nuestra universidad. Ahora, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional? Por supuesto, tiene una responsabilidad tremenda en lo que es la distribución quizá de un presupuesto y una propuesta que siempre surge del Ejecutivo en lo normal, por lo menos antes era así, se discutía y se establecían algunas coordenadas y se llegaba a algún acuerdo en términos reales. Pero en este momento, dada la situación tan tensa que existe en el país por la polarización y la intensidad política, ¿qué puede hacer para las universidades la Asamblea Nacional? Sí, yo creo que es una recomendación, una sugerencia, yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia y tolerancia. Esta Asamblea ejercerá su trabajo por 5 años, tenemos en nuestro caso más de 7 años en donde no hemos sido oídos realmente ni por la Asamblea ni el Consejo Nacional de Universidades, ni tampoco hemos sido oídos por el Ministerio de Educación Universitaria, puesto que la Federación de Asociación de Profesores, nosotros fuimos testigos fieles, la Asociación Venezolana de Rectores, del reencuentro entre el Ministerio y la FAPU, quedaron algunos acuerdos que tienen que ser mejorados por la opinión que han expresado nuestros profesores en la Asamblea de Profesores y queda el compromiso de resolverlo, el Ejecutivo tiene que resolverlo. Ahora bien, yo tengo mucha esperanza en esa Asamblea Nacional, tengo mucha esperanza en que las cosas van a mejorar y sobre todo tengo mucha esperanza en que mañana los profesores en la Universidad Central de Venezuela expresarán su opinión, la cual respetaremos por supuesto, pero en función de reincorporarnos a clase, porque la universidad no solamente tiene que estar abierta, tiene que estar funcionando, formando a sus jóvenes para que se inserten en el desarrollo del país. Tenemos mucha esperanza, tenemos una Asamblea a favor, que nos oye, que nos invitó. ¿Cómo que no hemos ganado nada? Por supuesto que hemos ganado, hemos ganado la pluralidad en una Asamblea, hemos ganado la oportunidad de tener unos jóvenes bien formados y otros diputados que se reunirán con los rectores en cada una de sus regiones y que tenemos absolutamente el camino abierto, allanado para defender la universidad, para hacer las cosas que tenemos que hacer y para que esa Asamblea que se reúne el mañana con los rectores, el miércoles con la Federación de Profesores, el jueves con la Federación de Centros de Estudiantes y el viernes con los sindicatos establezcan las comisiones de trabajo para salir adelante en el caso de nuestras universidades. Con el comienzo de las clases, que es bien importante, ¿todavía no se logra un consenso alrededor de ello? Fíjate, mañana hay una votación en la Universidad Central donde los profesores expresarán si regresan o no a clase. Yo con todo respeto, como mujer venezolana, porque también vivo lo que vive cualquier profesor, lo estábamos hablando antes de empezar la entrevista. Yo soy un profesor titular, yo gano 38 mil bolívares mensuales ahorita y gano 1.800 bolívares como rectora. Multiplíquenlo como ustedes quieran y pueden sacar en dólares cuánto ganamos los profesores titulares después de hacer una carrera de más de 16 años para llegar a ser titular o para llegar a ser doctor en la materia o cualquiera del área que nosotros escojamos. Entonces, yo los invito a que votemos por el reinicio de clase. Una universidad tiene que estar funcionando. No podemos decir, ¿y qué ganamos? ¿Cómo que qué ganamos? Porque formamos parte de una votación que eligió una asamblea a favor de la democracia, de la pluralidad. ¿Qué ganamos? Ganamos que se hicieran acuerdos, que los profesores van a seguir mejorando y la lucha siempre se va a producir. El hecho de que uno retorne a clase no quiere decir que uno esté derrotado, el hecho quiere decir que es un mecanismo que escogieron los profesores para defender sus reivindicaciones, pero que uno puede reflexionar porque tenemos que reflexionar porque existe una asamblea a favor que esta semana se va a reunir con todos los grupos, con todos los gremios y nuestra misión como universidad es formar a los jóvenes al servicio del país y tenemos que seguirlo haciendo con nuestros problemas dentro de la universidad. Es como tú puedes saber qué problemas realmente vives y qué problemas realmente tienes. Por lo tanto, tenemos que seguir funcionando, tenemos que seguir dando clases y tenemos que seguir al frente de la defensa, no solamente la seguridad social, que es muy importante, de nuestro Instituto de Previsión del Profesorado, de los fondos de jubilación. Todo eso lo estamos asumiendo, pero es necesario que estemos adentro y que vayamos a las reuniones con la Asamblea Nacional las veces que nos inviten la Asociación Venezolana de Rectores y el resto de la comunidad universitaria. Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, muy amable entonces a la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, amigos, una pausa.